Hoy en Chingudi Online estamos con un invitado súper especial, con Mateo Vergara, pregonero de las fiestas 2017. ¿Qué ha hecho, Mateo? ¿Qué ha hecho, mi niña? Bueno, cuéntame, ¿qué sentiste tú también ese momento en el que te llaman para decirte a ver si quieres ser el pregonero? Primero, déjame que te diga cómo me siento hoy contigo aquí, porque eres como mi pupila del ojo derecho de toda la vida. Creo que contigo ha habido una injusticia. Tú hubieras sido una cantinera maravillosa y no sé quién coño no te presentó y no te eligieron. Lo tengo que decir, tú hubieras dado mucho color a la vida del alarde, porque te curres mucho el alarde, porque vives mucho el alarde y les hablas a las cantineras con mucho amor y pasión. Y eso debería haber sido reconocido. Bien, el 8 de mayo me llamó el alcalde, hombre lo tenía que decir sí o sí, el 8 de mayo me llamó el alcalde y yo nunca cojo los números ocultos, pero un día cogí ir a Curro y dije, número oculto voy a coger, y era el alcalde de Irún. Gracias, José Antonio. Y me dijo que eso que había hecho la propuesta a la Corporación Municipal, de ser yo el candidato y por unanimidad, cosa que me impacta, porque yo, si te soy sincero, no sé a día de hoy quiénes componen la Corporación Municipal. Entonces, ayer me vino una de las concejalas y me dijo, soy yo nac, y yo, pues muchas gracias, ¿qué le voy a decir? No, es así. Entonces, me pareció todo un detallazo y fue, ya sé que no es comparable y no quiero que esto sea motivo de crítica, pero te hacen sentir, no cantinero, porque no soy, ya he oído de todo y ya me tengo un callo en la espalda, pero eso ser especial un año en Irún, lo estoy viviendo con cosas de, te llaman, vas a ser componente del jurado del concurso de tortillas, el año que viene se me acaba el grifo, se cierra, pero este año es como lo vivo todo y es como súper guay, no muy bien, por cierto, públicamente lo voy a decir. Esto es como una carta de amor, esta es la invitación que yo te hago para que si puedes, vengas a vivirlo en directo desde el balcón del ayuntamiento, el pregón. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Ya sabes que me encanta. Por eso, muchísimas gracias a ti, lo dejamos. Entonces, ha sido un subidón, un subidón. Bueno, cuéntanos un poquito, yo ya sé quién eres, yo ya te conozco de sobra, pero cuenta un poquito a la gente quién es Mateo Vergara, de dónde ha nacido Mateo Vergara, cómo ha llegado a ser el pregonero de Irún. A ver, yo soy de Irún, de toda la vida, acá en Santiago y soy un tío muy normal. Lo que intento ser es feliz y yo mismo. Digan lo que digan los demás, claro, porque cada uno tiene una vida y, no sé, y bastante tenemos con sacar la nuestra delante como para preocuparse en la de los demás. Criticar nos gusta, a mí también, soy un chafardero, que en catalán es como cotilla. A mí me va un brillo, a mí me va un controlar. Pero intento ser eso, yo mismo y feliz. Y mira, yo creo que esto ha sido, pues la unión de todos estos factores ha contribuido a que decidan que, pues mi vida o mi personaje o mi esencia es algo diferente y ser este año el encargado. Que lo voy a leer de verdad, porque es el saludo oficial de fiestas. Que yo le dije, José Antonio, a mí me mola y me pone lo de pregonero, porque solamente... Claro, pero hay que decir de verdad, soy el encargado del saludo oficial de fiestas. Pero eso, entonces creo que todos estos factores han contribuido a que decida el alcalde, junto con la corporación, a que yo sea el más idóneo para este 2017. Yo sé que llevas Irún allí donde vas. Sé que por tu trabajo, que trabajas al otro lado de la cámara, injustamente también, tengo que decirlo, que te merecías estar a este otro lado. Sé que en tus redes, en todos los sitios allí donde vas, siempre tienes un Irún. Entonces yo creo que es más que merecido, ¿no? Porque las cosas cuando te nacen y se sienten, yo a veces que me dicen cuando yo estoy en un plató y tú qué haces para dinamizar a dos mil personas. Le digo, pues creer en lo que hago, es que no hay otra. Es la actitud, la actitud creo que mueve el mundo y falta mucha actitud. Entonces, si yo soy de Irún, ¿qué voy a renegar? Yo sé de gente que es de Irún que ha dicho que eran de otros sitios, porque quedaba un poco como de pueblo, no voy a decir nombres, pero sabido es. Y entonces es como que no, yo soy de Irún, nací en Irún y es mi historia, y es la mía. Entonces, ¿por qué no la voy a contar si es así? Y cuando se aproximan las fiestas, si me toca estar fuera, es increíble. Yo en mi primer San Marcial que yo curraba, caro Barcelona, Mediterráneo, 30 de junio, calor, gente en la playa. Yo iba al gimnasio porque a las 12 entraba el plató y dije, pues haré spinning. Y encima de una bici digo, me cago en la mar, pero qué coña, con perdón, de la expresión. Me ha salido, se me ha escapado. Entonces, de repente es como que dices, ¿qué hago yo en una bicicleta en una clase de spinning el 30 de junio en Barcelona? Y era como un lagrimón y, come on, come on, come on, la música era disco. Y yo pensaba, si yo tenía que estar ahora tomándome un agua, una sidra, lo que fuera, subiendo a San Marcial y era como, buah. Y dije, sí, no, gestiónalo bien. Y nada, me vestí de blanco y rojo y me fui al plató, claro, con dos narices. Y iba a decir, cojones, fíjate, casi se me escapa. Sí, sí, hijo. Bueno, aparte de, yo sé que tú eres súper San Marcialero, yo te conozco de toda la vida. Y sé que los San Marciales para ti son una cosa súper importante y que la vives un montón. Sí, porque lo he mamado, nunca mejor dicho. Aparte, mi padre siempre ha dicho una expresión, jo, claro. A ver, ahora a día de hoy puedo decir, soy hijo de general y hermano de cantinera. Espero que algún día, tío, no sé, de cantinera el destino, yo qué sé, ya sabes cómo va esto. Entonces, lo he mamado y yo, antes le comentaba a una chica en otra entrevista para el Diario Vasco, que es que, claro, yo era el encargado en la mañana, al mediodía del Día San Marcial, meter mi brazo en la caña de la bota, que siendo pequeño casi entraba entero. ¿Sabes? Cuando eres muy pequeño, yo a los siete años empecé a montar a caballo. Entonces, a los cinco así cuentan que yo me metía el puño porque yo le veía a él, él una bota y yo otra, y se las limpiaba. Y a la tarde dicen que yo era aquello de, claro, un niño de cinco años no tiene uso de razón como para decir, pero mi madre cuenta que era como, ¿ves cómo brillan? Como diciendo, ¿quién ha limpiado? Yo. Y era siempre, entonces, claro, el ambiente, el todo, encima la chica siempre, bueno, yo cuando empecé a crecer era soldado de caballería, pero ya estuvo muchos años ayudante. Entonces, yo veía eso, que también es otro mundo, es otra visión, es diferente. Yo le llevaba el caballo a casa, la chica no salía con la caballería, los ayudantes salen desde casa al general, entonces, qué mejor que su hijo, que monta caballo. Y mi hermana ha llevado también otros caballos y que se podía, entonces llevábamos caballos. Lo vivo mucho y es, no sé, es que hay que ser de irún para hablar del alarde. Cuando los de fuera te preguntan, another world. Antes de montar a caballo, de salir en el desfile como a caballo, yo sé que has pasado por infantería. Sí, 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 salí en Buenos Amigos hasta que me echaron, fíjate, lo voy a decir, sí, 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 las cosas son como son, sí, así fue. Y así se lo hemos contado, sí, mi hermana salió de cantinera y yo, claro, no somos mucha familia, pero somos, entonces había que preparar cosas y yo les dije, mi hermana salió de cantinera en el 89, dejaré el redoble porque tengo que ayudar en casa a hacer bocadillos, todas las movidas. Volví en el 90 y me dijeron, pues ya no he puesto. Así fue, lo siento, nunca lo he dicho, pero estoy en una etapa de mi vida en la que hay que quitarse las tres y hay que decir las cosas y se dicen desde el respeto, hay que decirlas, con lo cual, pues las largo. Entonces ya dejé Buenos Amigos y empecé a salir en las que me daba la gana. De escopeta, evidentemente, porque estuve muchos años en Buenos Amigos de Redoble y eso se me invitó a irme, no, de muy buenas formas y yo me fui, no guardo rencor, pero lo tenía que decir. Y luego ya empecé hasta que ya en el 99 mi debut en la escolta y hasta hoy. Bueno, este año también es un poco especial para ti, dentro de la escolta. Y además súper especial porque en cuatro años nos roto. En caballería es el factor este que tenemos de sales dos rotas y es como... Y en cuatro nos roto al ser mando. Yo te digo la verdad, yo no busco en el alarde un galón, yo busco un caballo y una fiesta, que muchas veces se nos olvida. Yo busco disfrutar. Además, te toca estar más serio, ¿no? Y eso no pega contigo, ¿no? Sí pega, eh. ¿El estar tan serio? Sí. Mateo, que nos conocemos. Cariño, tú me quieres y me conoces. Pero sí, yo soy payaso de la vida, pero la nariz me la pongo yo. Yo sé ser serio. Claro que sí, pero vives más y disfrutas más en el momento, por ejemplo, lo que contabas antes. Claro. Cuando estás detrás de la cantinera, en la cola. ¿Cómo? Es que mola mogollón, claro. Además, pero es que cosas, anécdotas mil... Joder, la tía Mayid, una hermana de mi madre. El primer año que de rebote tuve que salir fue aquello del 28 para el 29. No, creo que del 29 para el 30 era el Férez. Y claro, hay que cubrir puestos. Pues venga, va, el galón, pimpa. Y claro, de verte atrás, a verte el tercer caballo, después de sin contar general y ayudantes, ¿no? Es capitán, teniente de alférez. Mi tía me decía, ¿estás bien? Te veo muy serio. Y le decía, y Seba, es que, joder, es que, aparte de que impone, porque ya llevas años, pero sigue imponiendo todo, es como que hay que cubrir, el protocolo indica, porque vivimos en Irún, ¿sabes? El qué dirán es como el motor de la vida de Irún. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Digan, que digan, si no hago nada malo por sonreír, no pasa nada. Pero atrás, yo atrás he llegado a bajar la calle Mayor y decir, disculpe, señora, vamos bien para Burgos. Claro, y decir, perdón, y dice que estamos haciendo el camino de Santiago y vamos bien para Burgos. Y aquí hay que terminar diciendo, esto es que han tomado nada, pero es la cola, es siempre como, no los últimos de la fila, los peores, los malos alumnos, no, pero hay un orden y te toca. Entonces, claro, Gabi y yo solemos liarla atrás desde el respeto y el amor a la fiesta y a todo, pero mola más. ¿Cuál es el momento que más te gusta de esos que vas a caballo, día 29 o el día 30? Hombre, el día 29 es, si te gusta montar a caballo y eres de Irún, es uno de los mayores orgasmos de la vida, porque es disfrutar de toda la ciudad sin pagar un monobús, sin, iba a decir, sin gastar pedales, no, pero piernas sí, porque por mucho que montes, son nueve horas a caballo, pero es maravilloso, es increíble. San Pedro tiene mucho, a mí el traje, además me hace gracia en las redes sociales el impacto que hacen los dos trajes. Entonces, claro, amigos que me dicen, a ver, a ver, cuéntame, tú no tienes nada que ver con el ejército, pero ¿qué haces tú? Estoy así de militar, ¿qué es eso? Y en cambio el otro te dice el día San Pedro y dicen, qué señorial, qué colores, rojo, negro, blanco, pero qué caballos siempre. A mí me gusta más el día San Pedro. El día San Pedro tira, ¿no? Además, eso de galopar, los momentitos que tú dices entre vosotros, es más guasa, es menos formal, ¿no? Igual 29. Sí, es eso, y tienes como los, diremos, respiros de ensayo, no de ensayo de compañía, sino que tú vas haciendo de la revista, por ejemplo, de Meaka, a la siguiente a la Berría, vas por el Monte de los Enanitos y automáticamente es, inconscientemente es como, nadie va marcando nada, sino vas disfrutando de un paseo a caballo con 23 amigos. Bueno, algunos no, todos no vamos a estar ahí hechos una piña, pero este año la caballería promete mucho, mola, mola, este año hay mucha frescura. En el día 30, ¿cuál es con el momento en que te quedas? Tú como Mateo Vergara. Pues fíjate, ¿sabes qué? Igual hasta me emociono, fíjate, cuando me despido del caballo en la cuadra, fíjate. ¡Uf, sí! Mira, me voy a poner tonto. Sí. Bonito, ¿verdad? Porque al final es tu caballo, ya sabes qué caballo vas a llevar este año. ¡Joder! Es que soy muy así. Eres un sensiblón. Es que es un punto la relación, el vínculo entre el caballo. ¡Joder! ¡Que yo no venía a llorar! Pero suele pasar, toca. A ver, sin un caballo no haces nada. Entonces, esa relación es maravillosa. ¿Cómo se llama tu caballo de este año? ¿Todavía no lo sabes? ¿Hoy lo conoces? No lo sé. Sacaba hasta ahora, bueno, vamos rotando, sacaba la rumbera, que esa es otra, como iba en la cola empezaba, ¡Nena, soy una rumbera! Todo el día cantándole a la oreja, yo creo que se lo sabía. Y levantaba sin oreja para atrás, como diciendo, pero ahora que ya me he serenado, porque estoy sensiblón. Es increíble lo que te puede dar un caballo en esas horas, la complicidad. Yo llego, si se llama rumbera, llego, ¡mi niña! Y te llega a conocer en ese rato. Yo creo mucho en la energía, entonces, los abrazos y tal, y el despedirte y decirle gracias por todo, es un subidón. ¿Sabes? A mí, por ejemplo, un momento de los que yo creo que no se sabe tanto, ¿no? No se conoce tan públicamente, que yo creo que tiene que ser súper bonito, en el momento que subís al monte de caballería. A mí me encanta porque es eso, es una piña, además subimos juntos con artillería, y yo, es curioso, y esto lo he comentado mucho, y sobre todo ellas, y alguna que me esté viendo lo sabe. A mí me gusta mucho arropar a las cantineras de artillería, porque caballería somos 21, ellos son pocos, y a mí me encanta decir eso, somos una piña, únete, y las cantineras, claro, las metemos entre caballos, porque por mucho que montes las cantineras, muchas no montan, porque son cantineras, no son amazonas antes, muchas después sí, pero antes no, entonces la monta previa es relativamente larga, pero muy corta para hacerlo muy bien. Entonces, se les ve asustadillas, se les ve, pero es como en San Fermín, es cuando dice, San Fermín ha hecho un capote, pues al Marcial le echa 2.000. Yo he visto burradas de cantineras a galope, que cuando ven esos vídeos, si ven y dicen, esta era yo, no tiene narices a volver a repetirlo, por gravillazo, voy a decir, a toda velocidad, pero con, tú no lo que dices yo, si no sabía montar a caballo hace un mes, entonces eso dices, eso sensatamente tú no lo puedes hacer otra vez, y entonces, claro, subir, les impone, ves la cara de angustia de monte para arriba, monte para abajo, chorradas como de echa el cuerpo para atrás, suelta las riendas, levántate un poco el culete, tengo una que cada vez que me ve y dice, ¿qué hubiera sido sin ti? Nada, pero me gusta hacer piña, y subimos todos, porque el caballo en manada sube mucho más tranquilo, pero es una pasada. Es un momento súper bonito también, ¿no? Me imagino para vosotros el paisaje, todo. Sí, todo, y aparte que es eso, el silencio que por ciertos atajos hay, aunque sea un día festivo, pero como venimos de todo el ruido y el bullicio de la ciudad, el subir al monte, pues oye respiración del animal, la gente que sube, que dice, ¡ay, qué bien se va! Y muchas veces dice, este cambio, que parece sencillo y porque es como que el elitismo del caballo. No, pero no deja de ser un deporte y venimos de un día San Pedro, que estas piernas, por mucho que montes, insisto, terminan tocadas. El culo no, porque el rebote, vamos, al trote, a la inglese es diferente, pero la pierna de ir apretado para controlar el caballo te pasa factura, los cuádrices y tal, alguna rampa, claro, somos humanos. ¿Con qué momento te quedas igual de todo el día 30? ¿Para ti el momento más uf? Hombre, yo el holo, el holo, la calle mayor, es que yo les entiendo a las chicas, es su único año, yo tengo el lujo, yo como irunés, como chico, tengo el lujo de poder disfrutarlo, pero cada año es diferente, cada año es pasión, es increíble las nuevas generaciones como vienen. A mí cuando me preguntan uno u otro, yo solo conozco uno, el que me ha amado, entonces es el que vivo, entonces veo que las nuevas generaciones que quieren vivir el mismo que yo siento, vienen muy cañeras, me encanta, creo que están súper representadas en el alarde, y creo que es que la calle mayor es increíble, además suelen estar las tías, que son de Yarzún, y a raíz de que la tía ha salido en general, se engancharon y esta fiesta, si la metes, entra en vena, entonces salta, mis tías saltan el holo como si fueran de Irún, y son de Arragua, sí, de Rentería, sí, sí, o sea, la calle mayor, la calle mayor, es que la bajada a la iglesia, pues que ahí son tantos, tantos, y la imagen de la agrícola, que llegas atrás a tu caballo en los hierros de las vacas, ese punto también es, claro, y la gente no se arriba, porque es que el caballo genera un espacio vital, en el cual desde arriba ves todo, pero la gente por miedo, pero la majestuosidad de un caballo y la nobleza, y te hace tener una silla que no la llevas, ahí arriba ves todo, ya vienen, y te levantas un poco y dices, mira, ahí vienen, cosa que en infantería, ¿dónde está? Y tienes que saltar, sí. Bueno, cuando acabe el día 30, ¿cómo lo vive Mateo Vergara? Pues este año súper bien, porque me quedo hasta el día 2, el año pasado a las 10 de la mañana del día 1, estaba grabando Boom para un programa de Antena 3, pero para Italia, oliendo a caballo, duchadito y con mi esencia de perfume, pero esa sensación que tenemos los de caballería de decir, todavía huelo a caballo, sí, y nostalgia, y aparte es triste, porque el cansancio de los días no puede salir mucho, es que el año pasado, o sea, es que cogía el avión a las 8 menos 20 de la mañana, entonces, y llevo muchos años así, el año pasado llegué el día San Pedro a las 8 y media, fue Gaby a recogerme, y me fui el día 1, o sea, a galope, yo ya llegaba a galope, ya soy moto, pues imagínate, pero este año voy a estar en junio más que en Barcelona, sí, sí. Y a disfrutar de los San Marciales a tope. ¿Algún mensaje que quieras dar a todos los iruneses? Que sean muy felices, que disfruten de la fiesta, que sonrían mucho y que digan lo que digan los demás, que cada uno sienta lo que quiera sentir. Gora Irún y Gora San Marcial. Y Gora Mateo Vergara. Muchísimas gracias, mi niño. Que te quiero mucho y lo sabes. Y yo a ti. Gracias.